Excelente, entonces la entrega anterior nos quedamos en esta idea de juegos infinitos versus juegos finitos y en especial hablamos acerca de, o bueno, más bien terminamos con esta idea acerca de qué es lo racional y nos interesa esta pregunta porque en teoría de juegos justamente se trata de entender la toma de decisiones y las mejores estrategias que un conjunto de agentes racionales toman. Entonces es importante entender qué es la racionalidad y en ese sentido terminamos citando a Taleb que dice que la racionalidad es lo que nos ayuda a sobrevivir y lo primero que tenemos que entender en esta idea de sobrevivencia es que regresando al documento de doctrina de guerra de los marines, es que cada vez que emprendemos una acción dentro de un conflicto que es un juego, pero bueno, digamos acotémoslo a un conflicto dentro de la guerra, dentro de un proceso de toma de decisiones donde algún agente quiere imponer su voluntad hacia los demás, pues surgen fricciones. Y esta idea de las fricciones es muy importante porque captura todos aquellos procesos que surgen de estas acciones que tratamos de hacer para imponer nuestra voluntad sobre la del contrincante. Entonces aquí hay algunas citas de trabajos clásicos de Clausewitz donde habla acerca de que la fricción es todo aquello que hace difícil nuestra misión, nuestra campaña, nuestro objetivo final, nuestra guerra. Y que estas fricciones pueden ser tanto exógenas como endógenas, las endógenas pueden tener un carácter por ejemplo mental en el sentido de falta de digamos motivación o valor o digamos timing de percepción acerca de cuál es la mejor estrategia a seguir. Pero digamos podrían ser nuestras limitaciones internas, emocionales, mentales, etc. Y las exógenas son obviamente las que están fuera de nosotros que tienen que ver por ejemplo con dificultades que impone el terreno. En particular ahí hay algunos ejemplos clásicos, podríamos hablar por ejemplo del desembarco de Normandía. Entonces no importa la fuente de la fricción ya sea endógena de nuestro interior o exógena de las condiciones en las cuales se está llevando a cabo las acciones. Entonces debemos ser capaces de pelear efectivamente a pesar de la fricción. Y justo les decía que uno de los mejores ejemplos de fricción pues es el desembarco de Normandía específicamente en la playa de Omaha. Donde el ejército norteamericano sufrió bajas muy cuantiosas y tuvieron que enfrentarse a todo un conjunto de circunstancias extremadamente complicadas. Aquí en la presentación hay dos digas, una un poco más digamos basada en los registros que se conocen acerca de ese día. Digamos resumido y caracterizado como para hacer una idea general de lo que fue ese día. Y la otra son estos primeros minutos de la película de Salvador Ryan donde se trata de mostrar más visualmente pues qué significó el desembarco de Normandía específicamente en esta playa. Pero la fricción surge en todos los lugares. Entonces por ejemplo en el caso del montañismo hay toda una lista enorme de ejemplos que uno podría citar. Pero uno que a mí me gusta mucho es el primer ascenso a lo que ahora conocemos como el Pilar Bonatti. Que es esta estructura pinacular del Petit Drou en los Alpes que no había sido escalada. Y que representaba probablemente el problema de montañismo más interesante de la época de Walter Bonatti. Walter Bonatti otro coloso del montañismo, de la exploración, de la aventura. Y esta ascensión quizás no empieza ni siquiera ahí. Empieza algunos años antes cuando Walter Bonatti participa en una expedición para subir el K2. Con un equipo italiano que finalmente logra la cumbre. Pero antes de lograr la cumbre, Walter Bonatti en estas dinámicas de alpinismo tipo asedio. Se ve envuelto en otra controversia famosa parecida a la de Mesnes. Aunque afortunadamente aquí no hubieron pérdidas humanas. En donde había que llevar cilindros de oxígeno al último campamento. Y por un conjunto de condiciones un tanto azarosas. Él se ve obligado a hacerlo junto con un compañero suyo, Pakistán y Magdi. Y en el Inter se quedan atrapados una noche a más de 8 mil metros. Sin refugio, sin comida, sin agua. Y los agarra una tormenta muy fuerte. Y tiene que pernoctar. Y esto se vuelve una de estas clásicas historias de sobrevivencia. En donde afortunadamente Bonatti, y esto es algo que se resalta en el libro de Chris Bonington. Sobre las grandes aventuras por tierra. En donde se relata justamente esta expedición y el primer ascenso al Pilar Bonatti. Bonatti logra sobrevivir prácticamente ileso sin ningún tipo de consecuencia a largo plazo. Lo cual es bastante admirable y sorprendente dadas las condiciones en las que tuvo que pernoctar. Donde la mayoría habría muerto o habría sufrido congelaciones muy graves. Y además también salva la vida de Magdi que perdió completamente la cordura. Quería aventarse por la ladera de la montaña porque no aguantaba el frío, no aguantaba el viento. Estaba desesperado y ya quería terminar con ese sufrimiento. Y Bonatti logra calmarlo, mantenerlo a salvo y salir avantes. Gracias a esta gesta heroica de Bonatti. Y esta sí es heroica no porque logren la cima, sino porque Bonatti asume riesgos en beneficio de otras personas. Entonces sus compañeros logran hacer la primera ascensión al K2. Un evento histórico. Pero él no lo hace. Entonces se queda trabado con este sentimiento de impotencia por la estructura del alpinismo, de asedio. Y entonces cae en una depresión y finalmente encuentra la salida a sus demonios internos con este sueño de subir el Pilar Bonatti. Porque además se da cuenta de que lo que necesita es poder ser libre, poder vivir su aventura como realmente quiera hacerlo. Y entonces planea esta ascensión en solitario. Y se encuentra con todo tipo de fricción. Desde la psicológica de no poder dormir un día antes de iniciar la escalada. Y tener sueños donde se cae, muy perturbadores y demás. A realmente enfrentarse a lo desconocido en donde no había una ruta trazada. Entonces no sabe por dónde subir. Y lo intenta dos días consecutivos. Y tiene que bajar y rearmar la ruta. Y reinventar por dónde va a subir. Y cuando finalmente encuentra la ruta, le pasa todo tipo de cosas. Por ejemplo, al hacer una ascensión en solitario, pues iba protegiendo una técnica en donde se utiliza la mochila como peso muerto. Después va uno poniendo protecciones intermedias. Y cuando uno sacaba el largo de cuerda, pues tiene que regresar, desmontar las protecciones, liberar la mochila, volver a subir y entonces subir la mochila. De esta manera, Bonatti probablemente terminó subiendo la pared tres veces por esta técnica que tuvo que seguir. Y continuamente en este jalar la mochila se atora. Entonces tenía que volver a bajar, desatorarla. Entonces probablemente fueron más de tres veces. Y en una de estas ocasiones en donde la mochila se atoró, algo pegó y de pronto descubre que el recipiente donde llevaba el combustible para el hornillo se derramó. Y entonces pierde su capacidad de hacer fuego. Con eso pierde la capacidad de tomar agua. Bueno, de fundir hielo o nieve para tomar agua. Y también pierde su comida. Entonces probablemente ahí la gran mayoría hubiera dicho, bueno, pues ya nos retiramos y lo intentamos después. Entonces Bonatti se da cuenta, le surge un día bonito, con buen clima, se siente fuerte y se da cuenta de que a pesar de eso está la oportunidad ahí. Entonces se sobrepone a esa fricción y sigue adelante con un montón de problemas técnicos. En algún momento al meter un clavo en la roca se martilla el dedo gordo y pierde un cacho del dedo gordo. Logra contener el sangrado y sigue adelante y le pasan todo tipo de cosas. Y lo logra, ¿no? A pesar de todas las fricciones endógenas y exógenas, Walter Bonatti lo logra. Este libro es un libro muy bonito, escrito en primera persona, totalmente recomendable. Y si no, pues muchas situaciones clásicas se pueden encontrar en este otro libro de Bonington que les he venido comentando. Dentro de las fuentes de la fricción, una importante y reducible es la incertidumbre. La naturaleza de la guerra implica una irreductibilidad en la incertidumbre. Siempre van a haber eventos azarosos, siempre va a haber falta de información precisa en el momento necesario. Siempre tendremos que tomar decisiones con información incompleta. Además, hay otro tipo de fuentes de incertidumbre que, bueno, en esta parte se ligan, aunque no necesariamente están tan ligados, porque generan dos tipos diferentes de incertidumbre. Pero otra fuente de incertidumbre aquí en el documento es la no linealidad, en donde se entiende que algo es no lineal cuando pequeños cambios en el input generan grandes cambios desproporcionados en el output. Entonces, para que uno lo entienda muy fácilmente, piensen, por ejemplo, en una caída. O sea, si uno se cae desde 10 centímetros, no pasa nada, 20 centímetros, no pasa nada, 20, 30, 40 centímetros, no pasa nada. Inclusive, ese tipo de caídas pueden ser beneficiosas para el sistema óseo porque le ponen un estresor y generamos esta hormonostocina que es importante para la salud de nuestros huesos, para la calcificación. Y que también se produce, por ejemplo, cuando cargamos grandes pesos, haciendo peso muerto, levantamientos de pesas tipo olímpicas. Pero uno se empieza a acercar a, digamos, un metro, un metro y medio y ya no es tan beneficioso. Empezamos a encontrar una curva dosis respuesta en donde empezamos a aumentar un poco más y llegamos al pico de beneficio y después empieza a ser contraproducente. Y de tal manera que si uno pasa, por ejemplo, de dos metros rápidamente, las consecuencias son ya no positivas, negativas y de muy grande magnitud hasta que llegamos a, si uno se orienta de 5 o 7 metros, probablemente se lastima de forma permanente o inclusive podría matarse. Entonces, fíjense cómo uno va pasando de nada a beneficios y luego efectos negativos y efectos negativos catastróficos. Esa es no linealidad. Entonces, en ese sentido, el primer libro de Taleb es absolutamente imperdible. Aquí les dejo una liga de un resumen muy bonito que le llaman takeaways y tiene uno por cada libro de Taleb y un resumen completo del incierto. En este libro de Fured by Randomness o Engañados por el Azar, Taleb lo que hace es mostrarnos muy claramente el papel predominante que tiene el azar en todos los aspectos de la vida. Desde nuestra vida personal, por ejemplo, si uno piensa en todos los eventos azarosos que determinan cómo hemos llegado a donde estamos, pues es indudable el efecto del azar, pero también lo muestra en su labor propia que él llevó a cabo durante un par de décadas, que fue ser corredor de bolsa, inversionista, bueno, más bien corredor de bolsa, y en donde él vio con toda claridad cómo aquellos que se sentían dueños del universo porque en cierta ventana de tiempo habían logrado tener muchas ganancias, de pronto perdían todo en lo que después bautizó como cisnes negros y que dio pie a un segundo libro. Y en ese sentido muestra cómo esas personas que parecen expertos, que parecen triunfadores, que parecen grandes logradores, en realidad muchas veces pueden llegar ahí solamente por el efecto acumulado de eventos azarosos. Es decir, a veces los pendejos tienen suerte. Y el problema es que es muy difícil identificar quién logra resultado o está en una posición de lo que llamamos éxito, está ahí realmente por, digamos, por el performance, por sus aptitudes, por sus virtudes, por su valor propio, y no solamente por el azar. Es muy difícil diferenciar eso. Entonces el libro habla de diferentes impactos que tiene la salud en nuestras vidas. Y entonces, como no podemos eliminar la incertidumbre, necesitamos poder pelear efectivamente a pesar de la incertidumbre. Tenemos que tomar riesgos y tenemos que lograr sobrevivir a esos riesgos. Y en ese sentido, pues un ejemplo típico a la Taleb es pensar en, pues yo les hago la pregunta, ¿qué tipo de arquetipo de trabajo escogerían? Por ejemplo, un taxista contra el CEO de una empresa, en donde el taxista tiene fluctuaciones, tiene subes y bajas en cuanto gana de día a día. Entonces parecería que tiene un ingreso inconstante y eso lo entendemos como riesgo. Y por otro lado tenemos a un CEO que todos los meses le pagan lo mismo. Además un buen sueldo, entonces su sueldo es seguro, 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 constante, estable, perfectamente predecible y pensamos que eso es de bajo riesgo. Pero eso Taleb nos hace ver con toda claridad qué es el efecto, o más bien se manifiesta cómo el azar nos engaña en este tipo de interpretaciones ingenuas a través de lo que él llama la metáfora del pavo. Y entonces piensa en una población de pavos y entonces está el profesor pavo, un economista connotado de la economía paviana, y nos muestra una gráfica muy, muy clara, con datos excelentes, en donde muestra evidencia sólida de que la economía de los pavos va en ascenso constante, estable, que la biomasa de los pavos está creciendo de forma estable, que vivir en una granja es lo mejor que uno puede hacer porque lo alimentan todos los días, en las mismas cantidades, sin falla alguna. Entonces somos un CEO, ¿no? El pavo es un CEO, todo el tiempo tiene su pago. Comparado, por ejemplo, contra quizás una ratita, un ratón que vive en la granja y que va pescando por ahí y algunas cosas, y unos días come, unos días no come, come más, come menos, pero no depende, no depende del granjero. Depende de un montón, depende, digamos, indirectamente del granjero, pero de una forma distribuida a través de lo que le da a todos los animalitos. Entonces, si algunas veces unos alimentos dejan más desechos que otros, etcétera, entonces él puede adaptarse a las diferencias locales de suministro de alimentos, pero tiene esta variabilidad de día a día. Entonces uno podría pensar que ser un pavo, que ser un CEO es algo bueno, porque, como dice el profesor Pavo, gran economista, todo va perfecto, todo va subiendo, tenemos evidencia científicamente válida de esto, hasta que llega el día de acción de gracias y todo truena. Y entonces a esa idea de que la estabilidad no implica riesgo, se le llama la metáfora del pavo. De hecho, por el contrario, Taleb nos muestra tanto en Fuller by Randomness como en Black Swan, en el Cisne Negro, que generalmente aquellos procesos en donde se suprime la aleatoriedad acumulan o son más propensos a presentar eventos de Cisne Negro, a presentar grandes catástrofes, que aquellos procesos en donde se permite la variabilidad natural y en donde los agentes que están actuando ahí tienen una retroalimentación local muy rápida y por lo tanto pueden adaptarse a las diferencias. Y es muy difícil que veamos, por ejemplo, a un taxista realmente sin dinero, realmente sin poder comer, porque si baja su trabajo, por ejemplo, ahorita en la pandemia, que la gente está moviendo poco, pues puede hacerse tipo entrega de comida y se adapta muy rápidamente. Sin embargo, por ejemplo, a principios del sexenio, muchos funcionarios públicos que pensaban que tenían su vida resuelta porque habían trabajado, no sé, 10, 15 o 20 años en el gobierno y todos los quincennes habían tenido un cheque, un cheque, un cheque, un cheque, un cheque, su vida era completamente estable y de pronto se encontraron que por esta austeridad republicana se quedaron sin trabajo. Entonces son pavos. Otra manera en como estamos engañados por el azar es este clásico ejemplo en donde imagínense que llega un avión de la Segunda Guerra Mundial y nos lo muestran como está aquí en la figura donde los puntos rojos son huellas de balas y entonces nos preguntan, nos piden que tomemos la decisión de en dónde pondríamos más blindaje en el avión y la interpretación ingenua es por donde veo puntitos, ¿no? Sin embargo, eso es erróneo, es la interpretación ingenua porque en realidad el avión llegó, el avión sobrevivió. Si el avión sobrevivió quiere decir que sobrevivió a pesar de los balazos que están señalados con esos puntos. Los aviones que no sobrevivieron son los que nos importan pero esos datos no los tenemos. Esos datos están ocultos. Lo que vemos es lo que pudimos medir que son los aviones que sobrevivieron. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué información nos da los datos que no podemos ver? Entonces la interpretación correcta es que uno debe blindar el avión en todos aquellos puntos, en todos aquellos lugares en donde no hay huellas de balas, en donde no hay puntos rojos porque seguramente fue ahí donde los aviones que no llegaron recibieron impactos. En ese sentido también nos interesan sobre todo en riesgos y en la autoridad los eventos catastróficos. Aquellos eventos que son muy poco frecuentes pero que tienen grandes consecuencias, consecuencias catastróficas. Y ahí hay tres líneas un poco convergentes que explican diferentes pedazos del rompecabezas, de las catástrofes, de estos eventos poco frecuentes pero con gran impacto. Una primera línea es la que generó Peerball a través de su teoría de accidentes normales. Otra es la que generó Perback a través de su criticaridad autoorganizada. y otra es la que generó el maestro Taleb a partir de su estudio de la autoridad. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente entrega. ¡Gracias!